Han surgido preguntas acerca de nuestros países y por esa razón, en relación al tema, me voy a permitir compartir una pequeña síntesis de lo que a nuestro juicio significa el Plano de Juárez. El ritual inicia con la purificación carnal y espiritual de la sanidad. Llegará la hora, los elegidos del pueblo, iluminados por el hermano mayor, van en busca de dar a los sagrados. Luego, la oración del perdón al dueño del monte. Perdón por pagar el alma, las ramas y las llanas, para llevarlas cargando hasta el lugar del río y la fuma. Y ahí, antes de sembrar el tronco, las lianas se enruedan con los sardines a lo largo de todo su pueblo. Al mismo tiempo, se ofrenda el viento a la madre tierra y a la hora, a lo fe común. Para protegir al cansante del castigo divino. Acto seguido, cuando la mariposa sola o corazón de la espierta cósmica no hace sombras, el son del permiso para ser liderado a la santa gracia. Y desde ahí, invocar la vida a los cinco alumnos del universo. Donde la versión del hombre, a través de la flauta, se eleva hasta tocar al Espíritu sublimino. Otorgando a las reglas cósmicas el son del mundo. Cuyos sonidos y movimientos simbolizan la cómplica de la sierra y la tierra. Y con ello, el nacimiento de un siglo más de 52 años. Cuenta del tiempo y del espacio que rige la vida del hombre. La comunión sublima y perfecta del ser con el todo. Nicolás Martín, viví. Nicolás Martín, la van a químucan. Así se habla, nuestro hermano Cayú. Y he dicho que Nicolás, no, no, vive en el suelo. Gracias. Gracias.